...que todo lo malo es pensar... ...11 y 46 minutos, seguimos en directo en el 90.4... ...disfrutando de la mañana, comenzamos a las 8, ya estamos casi en las 12... ...y aún con propuestas de información... ...tenemos con nosotros ya en el estudio a nuestra siguiente invitada... ...con ella vamos a cerrar este tiempo absolutamente segollano... ...de cuatro horas de radio en directo... ...y vamos a completar también esa rueda de contactos... ...con los portavoces de los diferentes grupos... ...que nos representan a los vecinos y vecinas de la capital... ...en el Ayuntamiento de Segovia... ...recibimos en un instante a Esther Núñez de Vox... ...Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero... Esther Núñez, bienvenida a Viva Segovia... ...gracias por estar aquí en el estudio. Muchas gracias Alberto y buenos días a todos los oyentes de Viva Radio. Venimos acercándonos a los diferentes grupos del Ayuntamiento de la capital... ...bueno, en principio como la previa a ese pleno importante de mañana... ...un pleno extraordinario que como decimos siempre que habla de los dineros... ...que tenemos que ir soltando pues es interesante conocer todos los puntos de vista... ...y los argumentos que llevarán o no a la aprobación... ...entiendo que no va a haber sorpresas y que la aprobación de esas tasas... ...de esa ordenanza de tasas fiscales saldrá adelante la propuesta del Ayuntamiento... ...pero queríamos conocer también la postura de Vox frente a algo que nos vienen diciendo... ...los diferentes grupos que ha sido un poco improvisado... ...que se podía haber trabajado de otra manera. Hablamos mucho del IBI o de la tasa de basuras. No sé si también desde Vox piensan que se podía haber hecho de una manera más progresiva... ...para no llegar a este punto de subida. Efectivamente, se debería haber hecho de una manera más progresiva y más planificada. Estamos hablando de que esta tasa es de obligado cumplimiento... ...y que ya tanto el anterior equipo de gobierno, el Partido Socialista... ...como el Partido Popular en el tiempo que lleva en el Ayuntamiento de Segovia... ...deberían de haber trabajado y deberían de haber planificado... ...para no llegar al punto en el que nos encontramos. Conviene recordar que el año pasado, en octubre del 2023... ...por parte de la portavoz del equipo de gobierno, Rosalía... ...en este caso dijo que el Ayuntamiento iba a congelar las tasas y los tributos... ...excepto la tasa de basura. Es decir, que ya en el 2023 se sabía que este equipo de gobierno... ...se iba a enfrentar a este incremento de la tasa obligado por otra parte... ...por parte del gobierno, cosa también inaudita. Hemos tenido prácticamente un año en el que apenas ha habido contactos. Sí que es verdad que en el mes de febrero se convocó una mesa de trabajo... Una mesa de trabajo, una mesa de tasas. Sí, una mesa de tasas, ese fue de un primer contacto. Ahí, bueno, se nos dibujó un borrador aproximado sobre lo que se podría trabajar... ...pero sin ningún contenido realmente que a la oposición nos valiera... ...para poder, bueno, pues comenzar a trabajar sobre ello y aportar. Otra mesa se convocó ya en mayo y desde mayo hasta septiembre... ...hasta la segunda quincenada de septiembre no se ha vuelto a convocar ninguna mesa de trabajo. Eso sí, en la última quincenada de septiembre nos llegó todo el informe económico... ...que los funcionarios han trabajado sobre ello. Sobre todo hay que destacar la importante labor que han hecho, en este caso, los funcionarios del Ayuntamiento de Segovia. Y en menos de dos semanas se pretendía... Bebe agua tranquilamente. Se pretendía... No, no, estoy bien. Gracias. Se pretendía que tomáramos una decisión sobre una información, como digo, tardía... ...y además de mucho bagaje, es decir, un informe económico que llevó un tiempo estudiarlo... ...y llevó un tiempo, bueno, pues analizarlo. No obstante, desde Vox propusimos, dentro de lo que supone todo este incremento de esta tasa obligada... ...alguna aportación, como por ejemplo, dentro de las bonificaciones, las bonificaciones a familias sumerosas... ...cosa que el Partido Popular sí que aceptó. Pero aún así, nos parece que se debería de haber revisado toda la presión fiscal... ...que tienen los ciudadanos de Segovia, los segovianos, para haber compensado el aumento de esta tasa obligada. Por tanto, creemos que caracteriza a este equipo de gobierno la falta de planificación, que ya es constante... ...es decir, no es algo que nos sorprenda. Y desde luego, lo que no podemos admitir por parte del equipo de gobierno del señor Mazarías... ...es que nos ponga la pelota en nuestro tejado, en el tejado de la oposición, llamándonos a la responsabilidad. Es decir, ellos son los que están gobernando y ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Y, por supuesto, con la minoría que tienen, saben que tienen que contar, o que por lo menos contar a la oposición... ...y planificar para, en un momento determinado, buscar la salida más aceptada. Desde luego, lo que sí, y voy a decir una obviedad, que los oyentes que hayan escuchado todas las conversaciones... ...es que hemos mantenido con los diferentes portavoces de los grupos, coinciden, es una obviedad... ...y es que coincidís todos en hablar de la falta de planificación, casi de la improvisación, ¿no? De ir siempre demasiado pegado a la actualidad, ¿no? Sí, yo entiendo que ya llevan el tiempo suficiente como para haber gestionado y haber planificado... ...porque sin una planificación uno no llega a los objetivos que quiere marcarse. Es decir, el señor Mazarías debería de saber qué es lo que quiere para Segovia... ...qué plan tiene para Segovia, qué recursos tiene para llegar a ese plan... ...y, desde luego, con un objetivo uno se puede marcar una planificación que después deberás de corregir, evidentemente... ...porque todo tiene una corrección, pero lo que no podemos consentir, desde luego, es que esta improvisación... ...que de ellos, del mismo equipo de gobierno, nos salpique la oposición... ...y tengamos los demás que estar a expensas de lo que ellos marquen, en el momento que los marquen... ...que marquen y cuando ellos quieran. Es decir, desde luego, desde Vox no estamos por esa labor. ¿Va a haber un no mañana a las ordenanzas fiscales? Va a haber un no, insisto, a las ordenanzas fiscales, pero va a haber un no porque pensamos y creemos... ...que con tiempo se podría haber trabajado de otra manera para revisar, insisto, esa presión fiscal... ...recordemos, Segovia es la octava capital con la presión fiscal, en ese caso el IBI, con el IBI más alto y más elevado. Recordemos también que Vox votó en contra de esa nueva subida, pequeña subida, aparente pequeña subida... ...del 0,36% al 0,65% con relación al valor catastral y a través de la ponencia que el catastro planteó al equipo de gobierno. Y bueno, que en principio no iba a repercutir apenas en algunos recibos del IBI, que es cierto que en algunos vecinos... ...ha sido una pequeña bajada, pequeña subida, en otros sí, en otros sí, como por ejemplo... Se ha notado bastante. Sí, se ha notado en barrios como el barrio de San Millán, como el barrio de San José y los barrios incorporados. El otro día me decía un vecino de Revenga que a ellos le va a suponer prácticamente 200 euros de subida. Por lo tanto, sí que ha subido el IBI, lo pueden contar como quieran. Pero realmente el hecho cierto es que esta subida va a repercutir sobre todo en barrios incluso... ...que digamos no son barrios de una clase media social que supone una repercusión para ellos importante. A la hora de presentar estas ordenanzas fiscales se ha hablado también desde el equipo de gobierno de las bonificaciones. Pues confían en que van a ser bonificaciones tanto en el IBI como en la tasa de basura que se van a poder aplicar ahora en 2025. Quedan tres meses para que entren. Las de la tasa de basura se nos antojan un poco complicadas, pero igual es tan solo una opinión. Porque ayer mismo también escuchábamos que habrá que incrementar la plantilla también de los servicios... ...para que haya alguien que pueda comprobar si esas declaraciones juradas de que uno se va a portar bien con los residuos... ...pues se realizan o no se realizan. Igual tienen que pasar algunos meses todavía. Vamos por partes. En primer lugar, esto ya no es una tasa de basura, es una tasa de residuos, es una tasa nueva. Y vamos a contar por qué viene esta tasa o por qué se tiene que aplicar esta tasa. Esta tasa viene aplicada porque en su día la Comisión Europea decidió que quien contamina paga y obligó a los gobiernos... ...de la Comunidad Económica Europea a que legislaran, en este caso, la Ley de Residuos y de Economía Circular... ...que es la que ha obligado a los ayuntamientos a generar esta tasa. Como te digo, algo inaudito porque contradice la legislación vigente. Es decir, que ya veremos la litigosidad de la tasa a futuro. Y en esto, evidentemente, nos cuesta poner en conocimiento del ayuntamiento cómo o quién va a generar cuánta basura y cuántos residuos. Es decir, cómo se va a gestionar y cómo se va a controlar. Todas las bonificaciones se han valorado sobre un escenario hipotético. Aquí, desde el punto de partida, tenemos una cuota fija de 126 euros para viviendas y para locales comerciales. Pero las bonificaciones, según palabras textuales de la Concejal de Hacienda, es que hay que empezar. Es decir, vamos a empezar por algo, pero sobre escenarios irreales, sobre escenarios supuestos. Por otra parte, el hecho de querer que con una declaración responsable tú tengas la obligación de abrir las puertas de tu casa a un inspector para que te cuente y que te diga realmente si la basura que tú estás generando es la que has declarado. Y si los residuos que tú has generado son los que has declarado, nos parece que choca, evidentemente, con el principio de la Constitución y, por lo tanto, no lo vemos. No lo vemos nosotros desde ese punto de vista. Y nos parece escandaloso, por otra parte, que se pueda aceptar esto con total normalidad. Es decir, nosotros, desde luego, ahí tenemos nuestra posición rotunda. No lo vemos. Bueno, la previa al pleno de mañana, aunque dan plenos por delante, hablaremos antes de final de año de presupuestos, claro que sí. Nos vamos a acercar un poquito en estos últimos minutos, antes de las 12, que daremos paso a los servicios informativos, a Nueva Segovia. El otro día planteaban en ese comunicado que nos llegaba desde el grupo municipal de Vox, que le pedían al ayuntamiento de las consecuencias que puede tener esa reordenación, naturalización de algunos espacios, sobre todo en las plazas de aparcamiento. Parece que ha habido también una falta de previsión, según Vox, en este sentido, o de planificación. Este es un proyecto que está financiado por los fondos sociales europeos, con un importe de 2.200.000 euros y viene del anterior equipo de gobierno. Bueno, en este caso, nosotros, como siempre, mantenemos una comunicación muy directa con los vecinos y con los presidentes de las asociaciones de vecinos. Les decimos saber que en este proyecto se contempla la eliminación del 50% de plazas de aparcamiento de estas cuatro plazas del barrio Nueva Segovia. Hicimos una reunión con los vecinos y nos llamó la atención el desconocimiento que existe por parte de ellos sobre estas actuaciones. Hay mucha preocupación, mucha preocupación, porque hay plazas en las que hay comercios, hay negocios, hay vecinos que tienen una plaza de aparcamiento y que dejan sus coches en estas plazas. Y, sobre todo, lo que creemos es que todavía se está a tiempo de modificar ese proyecto, porque está en la primera fase de inicio para comenzar, como digo, el proyecto. El barrio Nueva Segovia tiene, además, esperemos que no tarda mucho, un centro de salud que va a necesitar también de ese apoyo, de esas plazas de aparcamiento. Y, sobre todo, lo que creemos es que es compatible llevar a cabo el proyecto y no eliminar las plazas de aparcamiento, porque las aceras del barrio Nueva Segovia son aceras muy anchas, con muy poco tráfico peatonal. Por lo tanto, efectivamente, puedes estrechar las aceras, puedes retranquear los aparcamientos y puedes mantener la mediana. El proyecto, nosotros no nos negamos a que se haga ese proyecto. Lo que sí que creemos es que la obsesión constante por la izquierda de eliminar el coche, de obligar a que vayas andando o que vayas en bicicleta, y nosotros somos partidarios, evidentemente, de la libertad de que cada uno haga lo que quiera. Quien quiera ir andando, que vaya andando, que quiera ir en coche, que vaya en coche. En este caso, está bien aprovechada lo que es la subvención, el Fondo Social Europeo, pero, desde luego, si el corte ideológico es, a cambio de cargarte la mitad de plazas de aparcamiento, lo vemos muy perjudicial para los vecinos. Y ellos ya han comenzado su campaña de recogida de firmas, han comenzado a movilizarse, porque están muy preocupados. Y gracias a Vox, desde luego, que hicimos la labor de información que, insisto, desconocían. Bueno, pues hemos abordado los temas de actualidad, nos quedan pocos segundos de tiempo ya para llegar a las noticias. Le agradecemos mucho la exposición de los argumentos al Grupo Vox, aquí en nuestro estudio. Yo creo que hemos completado el abanico, porque a veces, hablando de esta manera sosegada, se llega mejor a quienes representan en el Ayuntamiento. Esther Núñez, del Grupo Municipal Vox, muchísimas gracias. Seguiremos mañana con la atención en el Pleno. Decía, no habrá sorpresas, seguramente no. No lo creo. Muchas gracias. Gracias. Les dejamos con los servicios informativos de Vive Radio Segovia. Después, Vive la Economía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo en nombre de todo el equipo de Alberto Guerrero. Mañana estaremos de nuevo, a partir de las ocho, en este tiempo absolutamente segoiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!